e invitados especiales. Programa de inauguración del año lectivo 2021-2022 de la Escuela Fiscal Número 70, Presidente Velasco Ibarra. Bajo la modalidad Aprendamos Juntos Desde Casa. Primero, Higno Nacional del Ecuador. Higno Nacional del Ecuador. Higno Nacional del Ecuador. Higno Nacional del Ecuador. ¡Eso es la cruz! ¡Más que el sol no tendrá construcción! Los primeros, los hijos del suelo, que el soberbio y chinchas de oro y aplafaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue gente de fecuro. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp Más que el sol, donde la luz buscó, donde la luz buscó, donde la luz buscó, donde la luz buscó. Más que el sol, donde la luz buscó, 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 Muy buenos días. Me es muy grato darles la bienvenida a este periodo lectivo 2021-2022, agradeciendo la confianza y compromiso de todo lo que hacemos esta institución y esperamos con alegría cumplir con nuevos objetivos y metas orientadas hacia una formación íntegra, generando aprendizajes significativos y reflexivos a toda nuestra comunidad educativa. El día de hoy, a pesar de la pandemia, iniciamos juntos una nueva etapa de nuestra vida llena de conocimientos, aprendizajes, experiencias, alegrías y curiosidades. Que este año sea de muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias, máster. Cuarto, lineamiento del plan educativo Aprendamos Juntos desde Casa. Por la máster, Teresa Mujica Toma, primer vocal del Consejo Ejecutivo de la institución. Buenos días, buenos días y bienvenidos a este acto que, por la situación en la que estamos viviendo en la actualidad, se lo está dando de manera virtual, pero con todo el amor y la disposición que tenemos la institución para recibir a los niños y niñas cada año. Esperando que se encuentren cada uno bien en su casa. Lo que nosotros como institución estamos, le vamos a decir en este día, en este caso yo, los lineamientos, que se van a desarrollar los aprendizajes durante este año lectivo 2021-2022, para que ustedes sepan y tengan una referencia de cómo va a ser el proceso durante todo este año lectivo. Claro que lo que yo les voy a comunicar en este momento, puede haber o esté sujeto algunos cambios, pero no porque nosotros queremos, sino porque son dados de las entidades superiores como el Ministerio de Educación. Entonces, nosotros vamos a, le voy a dar en este momento una explicación breve de cómo vamos a trabajar durante este periodo lectivo. Por el momento, el periodo lectivo va a ser de manera virtual por la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Como les decía hace un momento, este cronograma está sujeto a modificaciones según lo que nos esté indicando el Ministerio de Educación. El primer quimestre, nosotros lo iniciamos el día de hoy, 7 de mayo, y se va a culminar el día martes 29 de septiembre, donde usted va a tener ahí 102 días laborables. Durante este tiempo va a haber un plan de refuerzo, donde algunas entidades de educación están organizando trabajos, de hecho ya nos están proporcionando a nosotros cursos, talleres, material, para que nosotros podamos ayudar a los estudiantes por el año anterior, que por esta situación de la pandemia hubo en ocasiones de estudiantes que no pudieron tener conectividad. A todos nos cogió de imprevisto. Entonces, debido a esto, el Ministerio, este año lectivo ha hecho un programa diferente, donde va a haber un plan de refuerzo, en las que son las primeras semanas de clase. También va a haber mucha educación en familia, que nosotros estamos apoyadas con el DS, con la Miss Pati, en nuestro caso, la psicóloga de la institución. Vamos a tener mucha comunicación con los padres para igual seguir teniendo esa contención emocional. También vamos a tener unas vacaciones muy cortas, que va a ser desde el 30 de septiembre al 3 de octubre del presente año. El segundo quimestre va a estar desde el 4 de octubre hasta el 4 de marzo del 2022. Ahí usted tendrá los 98 días laborables que hacen falta para completar nuestros 200 días que nosotros tenemos que trabajar con los niños durante este periodo lectivo. Nosotros, en mi caso, yo soy la profesora de primer año de educación básica, los que somos docentes de inicial y preparatoria, nosotros vamos a realizar una evaluación constante y permanente a los estudiantes, a los estudiantes llevando también por sí el portafolio, anexando a esto fotos, videos, lo que se considere como docente para poder respaldar lo que está realizando el niño dentro de su casa, con los padres de familia, con ayuda de su familia. Las evaluaciones de los diferentes niveles van a ser compuestas por dos parciales y una evaluación quimestral, de conformidad con los lineamientos pedagógicos y la evaluación que son emitidas por la subsecretaría de fundamentos educativos. Entonces, ya también la docente de cada nivel les va a estar comunicando detalle, por detalle cómo va a ser esto, pero yo les estoy dando una reseña de cómo nosotros vamos a trabajar durante este periodo. La metodología de trabajo va a ser de manera interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a presentar conexiones entre todas las asignaturas, fomentando en esto la autonomía del estudiante, ya que el niño va a estar desde su casa con ayuda y supervisión de sus padres, pero ustedes saben que también los padres tienen sus obligaciones. Necesitamos toda su colaboración, porque realmente tienen que ser conscientes que esto es para su bienestar. Nosotros, desde nuestros hogares, estamos trabajando día a día para poder llegar a ustedes, pero ustedes también tienen que aportar con esta dedicación, el hecho de cumplir con lo que la docente le está indicando, ya que su padre y su mamá también tienen que salir a cumplir con sus obligaciones. Entonces, ellos, el docente va a ser en este momento, es un mediador. Va a estar encargado de aclarar y profundizar los aprendizajes de sus estudiantes. También no se debe olvidar que debemos tomar en cuenta nosotros como docentes los ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Por eso que si se necesita algún apoyo, algún refuerzo extra, esto lo va a tener en cuenta el docente de acuerdo al grupo de estudiantes que tenga. Se desarrollarán los aprendizajes relacionados con la vida cotidiana y el entorno inmediato de los estudiantes. Eso va a ser porque vamos a trabajar este año los niños desde segundo a séptimo en un aprendizaje basado en proyectos, denominado ABP. Es un método de trabajo donde los estudiantes participan constantemente en la adquisición de su conocimiento. Como yo les decía hace un momento, lo que se está buscando es que haya una autonomía de parte suya, que ustedes sean los protagonistas de este aprendizaje. Nosotros realmente somos los mediadores, los que le aclaramos, los que les guiamos, pero ustedes son los que realmente deben de hacer ese trabajo porque es para su bien. También se abren las posibilidades de abordar diferentes disciplinas del mismo conocimiento. Para lo que son nivel de inicial y preparatoria, se va a aplicar una guía que se denomina Aprendiendo desde casa. Esto estará establecido para el desarrollo de fichas de experiencias de aprendizaje donde nosotros debemos de seguir el orden que nos indica el ministerio. La estrategia, va a haber una estrategia donde van a tener incluidos algunos aspectos, como una caja de herramientas para la evaluación diagnóstica y otras son tareas diagnósticas y guías de evaluación formativa. Esto se va a realizar para los niños de segundo a séptimo, donde, como yo les decía al inicio, va a haber un plan de refuerzo. Entonces, esto va a ser en la primera y segunda semana de trabajo, donde los docentes ya van a tener una reunión con cada grupo de padres de familia y les van a decir las pruebas diagnósticas que les van a realizar a los estudiantes para saber cómo están desde el año anterior, qué vienen trayendo, qué conocimientos y a partir de eso van a hacer unas tareas diagnósticas también. Luego, en la semana tres, cuatro, cinco y seis, que son cuatro semanas, va a haber una nivelación formativa. Todo esto nos proporciona el ministerio de educación. Y en la semana siete de trabajo, ahí recién vamos a iniciar el abordaje curricular. Es donde el docente ya ha visto cómo está su grupo de estudiantes y va a empezar su año lectivo con lo que le propone el ministerio. Sin olvidar, por favor, esto es algo muy importante, no podemos minimizar el trabajo que nosotros estamos haciendo durante este año lectivo. Recuerden que todos nos estamos esforzando, ustedes desde casa y nosotros también, porque queremos dar lo mejor de nosotros para ustedes. Pero ustedes tienen que poder tener su portafolio en casa desde el día número uno. Tienen que guardar y registrar todo lo que el docente les está proporcionando. Recuerden, el portafolio es una evidencia donde permite justificar el desempeño académico, humano y emocional de los estudiantes. También ahí se permite ver sus esfuerzos, sus progresos y sus logros, ya que nosotros sabemos que tienen algunas falencias por el año anterior, debido a que para todos fue nuevo esta educación virtual. Pero es donde el portafolio nos permite saber a nosotros como docentes qué es lo que están haciendo. Entonces esto va a ser calificado a través de la herramienta denominada la tabla o matriz de evaluación o rúbrica, que previamente se le va a decir a los padres de familia. Misterecita, apago el micrófono. Perdón. La calificación va a ser de manera parcial, como les indicaba. Al terminar el desarrollo de los aprendizajes de los proyectos y las actividades propuestas por los docentes para este periodo, se podrá asentar la nota de dicho parcial. Así que, por favor, nosotros necesitamos su apoyo constante, la supervisión de los padres de familia, el apoyo desde sus hogares para poder hacer de este periodo lectivo 2021-2022, sé que sea un éxito, ya que no sabemos en qué momento nosotros podemos regresar al salón de clases, pero hasta cuando sea virtual debemos de trabajar y con el mismo ahínco como que estemos yendo a la institución de manera presencial. Yo, de todo corazón, les agradezco por estar presentes en este día y están bienvenidos a nuestra institución, que nosotros acogemos a los niños año a año con mucho amor y cariño. Esperemos que trabajemos desde el día número uno con el orden y la dedicación que se merece, tanto ustedes como nosotros. Gracias por su apoyo. Gracias, máster. Quinto, presentación del personal docente por medio de un video a cargo de la licenciada Alexandra García Flores, docente de Educación Física de la institución. Buenos días, niños. Les saluda la docente, licenciada Eliana Llanes, profesora de Educación y universitario y profesora de Educación de Educación. Vamos iniciar Nivel 2. Este nuevo año les digo, vamos a aprender muchas otras cosas, compresas, laberintos, armazos de cabezas y algunas cositas novedosas para ustedes. Les doy la bienvenida y un fuerte abrazo a la distancia. Hola niños y niñas de Primero A, ¿cómo están? Yo soy la Miss Dora, que les da la bienvenida a este nuevo año lectivo 2021-2022 que va a seguir siendo virtual y en la cual van a aprender desde casa con ayuda de sus papitos. Todos los días vamos a ver actividades muy divertidas con videos entretenidos y explicativos donde ustedes van a poder realizar sus tareas con mucho ánimo y en compañía de sus familiares. Vamos a reforzar el interés por la lectura a través de cuentos, trabalenguas, adivinanzas. Vamos además a reforzar la motricidad fina, la motricidad gruesa y además reforzar los valores que mamita y papito les dan en casa. Todo esto y mucho más vamos a aprender desde casa. Así que les doy un besito y un abrazo desde la distancia y que estén muy bien. Buenos días, mi nombre es Teresa Mutlita, la tutora de primer año de Educación Básica para el OV. Es un gusto presentarnos a ustedes. Este año lectivo 2021-2022 estaremos de cerca mediante algunos medios como el WhatsApp, como el Teams y como Zoom, pero siempre estando en contacto con los niños y niñas. Estaré siempre disponible y dispuesta para ayudarnos en el tema escuela. Espero que sea un apoyo mutuo, ya que yo sola no puedo y este año lectivo, ya que va a ser de manera virtual, siempre tengo que contar con el apoyo de los padres de familia. Muchas gracias desde ya por el apoyo incondicional que van a dar a sus niños y niñas durante este periodo lectivo. Esperamos que todo esté lleno de relaciones y empezar con bien derecho este año. Un gusto conocernos. Nos vemos pronto. ¡Chau! Buenos días, mi nombre es Dilia Gómez. Quiero darles la más grande bienvenida al segundo grado paralelo a este nuevo periodo electivo 2021-2022. Será muy satisfactorio para mí trabajar con ustedes, mis queridos estudiantes. Estoy segura que saldremos adelante con la bendición de Dios. Muchas gracias. Buenos días, unidad educativa de la Escuela Presidente Velasco Ibarra. Mi nombre es Carmen Bera Pizzo. En este año lectivo voy a estar a cargo del segundo año de básica paralelo B. Esperando que este año sea lleno de mucho éxito para todos. Gracias y bienvenidos. Muy buenos días, padres de familia. Mi nombre es Johanna Figueroa. Este año voy a trabajar con el grupo de Tercero B. Espero de toda su colaboración. Bendiciones. Muchas gracias. Buenos días, queridos niños y niñas, padres de familia. Soy la licenciada Rebeca Xilay Cabera, maestra de cuarto grado paralelo A. Les doy la bienvenida a este nuevo año lectivo 2021-2022. También en este año vamos a seguir trabajando de la misma manera, forma virtual. Esperando el apoyo y la ayuda de ustedes para el bienestar de nuestros niños que salgan adelante. Gracias a todos. Buenos días, señores padres de familia. Soy la maestra Violeta Farfán. Para este año voy a tener a cargo el cuarto año paralelo B. En este nuevo año yo los invito a emprender. Estamos en un tiempo de emprendimiento y los invito a emprender acá, a poder cumplir esos desafíos que se nos vienen por delante. Los invito a emprender con sus niños, a sacar adelante, a que tú, usted y yo podamos hacer una educación de calidad y de calidez. Señores padres de familia, es un motivo a que ustedes demuestren ese amor, ese cariño que le tienen a sus niños. Démosles momentos de calidad y en este momento que estamos atravesando por situaciones difíciles, tomémoslo como un desafío. Somos personas, somos personas perseverantes, somos personas que estamos en constante cambio, pero que esos cambios sirvan para bien. No desmayemos, sigamos adelante. Si lo pudimos hacer en el 2020, lo vamos a hacer en el 2021, porque tenemos la bendición del Señor, que sí se puede, sí se pudo y lo vamos a hacer. Así que sean bienvenidos a este nuevo año lleno de desafíos, pero también lleno de mucha actitud positiva. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carmen Hidalgo y quiero darles la más cordial de las bienvenidas al quinto año paralelo a, grado del cual estoy a cargo. Espero que este año lectivo 2021-2022 sea un año muy productivo y feliz para todos. Y que ustedes, mis estudiantes, siempre recuerden su paso por la escuela como algo muy provechoso y significativo para sus vidas. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, estimados padres, familiares y estudiantes. Este año lectivo 2021-2022 van a estar en quinto B, con la licenciada nobre y niña, esperando que todos se encuentren muy bien de salud. Y recuerda que la pandemia todavía continúa. Quedemos en casa. Chao. Hola, es un gusto estar aquí, saludarlos y presentarme a mis queridos niños. Mi nombre es Lorena Sarmiento, docente del nivel medio. En este año me corresponde trabajar con ustedes en sexto grado para el NOA, en nuestra querida Escuela Presidente de la Jugar. Vamos a empezar un nuevo reto, muy divertido, lleno de sorpresas y aprendizajes para todos ustedes. Y será de forma virtual. Este año seguiremos aprendiendo desde casa con el apoyo de sus papitos. Quienes hablan y ustedes formaremos un lindo equipo de campeones para sumergirnos en una grandiosa aventura llena de conocimientos, cargados de mucha energía, pero sobre todo con entusiasmo por seguir aprendiendo. Este año vamos a seguir divirtiéndonos. Aprenderemos jugando, imaginando, creando y explorando en todas las áreas. Recuerden siempre que ustedes son muy inteligentes, capaces y que pueden lograr todo lo que se proponga, ya que son niños muy alegres, valientes, inteligentes, creativos y sagazes. Debo recordarles además que deben seguir cuidándose, respetando las normas de bioseguridad para que así pronto podamos regresar a nuestras aulas. Ustedes son los actores principales en esta aventura. Son los superhéroes y casi siempre deben estar dispuestos a continuar enfrentando retos y cumplir misiones. Estoy segura que juntos lo vamos a lograr. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y les deseo un feliz retorno a las clases virtuales. En este periodo 2021-2022. Bendiciones, mis queridos niñas. Muy buenos días, queridos alumnos. Soy la docente Jen Olga Santos Vélez. Voy a ser su maestra en este nuevo año lectivo 2021-2022. Vamos a pertenecer al 6º B de Educación Básica de la Escuela Presidente de Blas de Blas. Sean bienvenidos a este nuevo año lectivo con clases virtuales y próximamente un retorno progresivo. Y no te olvides, cuídate y quédate en casa. El camino que empezamos hoy compromete el apoyo permanente de nuestros padres y apoderados. Se requiere de la triangulación perfecta entre escuela, estudiante y familia para el logro de las metas propuestas. Sin lugar a dudas, es un año de grandes desafíos, pero tenemos la certeza que al final de este proceso sentiremos una gran satisfacción. Doy la bienvenida de manera especial a los estudiantes que se incorporan a nuestra institución. Gracias por confiar en nuestro apoyo educativo. Por mi parte, tengan la plena seguridad de encontrar a más de una docente, a una amiga en quien pueden confiar. Doy la bienvenida a séptimo año paralelo a. Gracias. Soy Javier Bravo, profesor de séptimo B. Quiero darle la bienvenida a este nuevo año lectivo, esperando la colaboración de ustedes, padres de familia y estudiantes. Muchas gracias. Bienvenidos estudiantes y padres de familia a este nuevo año lectivo, en el cual vamos a seguir con el programa Aprendiendo Juntos desde Casa. Soy la ingeniera Catherine Quindez Urita, docente de inglés de esta institución educativa, desde segundo a séptimo de básica. Les auguro un excelente año lectivo y conmigo van a aprender inglés de una manera divertida. Queridos estudiantes, estimados padres de familia, soy la mija Alexandra García y soy su docente en el área de educación física, de primero a séptimo año de educación básica. Y es muy grato para mí compartir otro año más con ustedes en esta modalidad virtual, siguiendo el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. Desde luego, con mi ayuda y con la de ustedes, que son los padres de familia, vamos a fortalecer este nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje desde el hogar. Ya que la educación física está constituida como una disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, especialmente si es implementada en edad temprana. Por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y como un proyecto de vida. Recuerda, el distanciamiento social solo funciona si todos participamos. Disminuir y prevenir la propagación del virus salvará muchas vidas. Cuidarnos es tarea de todos. Nos veremos pronto. Chao. Muy buenos días, señores padres de familia, queridos estudiantes. Les saludo a la psicóloga Patricia Morena Marín del Departamento de Consejería Estudiantil de ESE. Bien, para mí es un gusto trabajar con ustedes durante el presente periodo electivo 2021-2022 de manera virtual. Mi función como DSE es brindar apoyo psicológico, emocional y social a la comunidad educativa. Durante el presente periodo electivo vamos a trabajar con diferentes temas, por ejemplo, hábitos de estudio, padres, deberes y derechos, cómo tener una buena convivencia armónica en el hogar. Bien, también vamos a trabajar con el módulo contención emocional en las familias. Si ustedes desean contactar con mi persona, lo pueden hacer mediante WhatsApp, mediante mensajes de texto. Bien. Les doy la bienvenida nuevamente. Sean ustedes bienvenidos, señores padres de familia, estudiantes, ya, y recuerden que démonos en casa. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, Miss Alexandra. Sexto, palabras motivacionales a cargo de la psicóloga del Departamento del DSE de la Escuela Presidente Vela Estubarra, Patricia Moreno Marín. Bien, muy buenos días, Máster Beatriz Vera. Queridos docentes, estimados padres de familia, mis lindos estudiantes del plantel. Yo pertenezco al DSE, mi nombre es Patricia Moreno Marín. Estoy a la disposición de ustedes para trabajar en las necesidades sociales, afectivas, emocionales que ustedes requieran de mi departamento, ya. Les doy la bienvenida nuevamente. Recuerden, cuidémonos mucho, quedémonos en casa. Buenos días, que Dios les bendiga. Gracias. Siete, agradecimiento a cargo de la Máster Narcisa del Rocío Ponguillo Quinde, coordinadora de la Comisión Pedagógica del Nivel Medio. Quiero dar mis más sinceros agradecimientos a todos ustedes por confiar en nuestra institución, por dejar que sus hijos estén en una institución donde seguros van a contar con un aprendizaje basado en valores que se fianzan en el hogar, pero se complementan en la institución. tengan la plena seguridad de que en nuestra institución van a lograr cumplir sus metas trazadas, sus aprendizajes y sus logros los van a realizar porque nuestro compromiso es educar con calidad y calidez. Damos la bienvenida a este periodo lectivo 2021-2022. Gracias. Gracias, Máster. Ocho. Homenaje por el Día de las Madres a cargo del Mr. Javier Bravo. Docente de la institución. Mr. Javier. Muy buenos días, señorita directora, compañeras maestras, madres, padres de familia, queridos estudiantes. Es para mí un alto honor tener bajo mi responsabilidad saludar en representación de toda la institución a un ser único, maravilloso y exclusivo, la Madre. Madre, palabra santa. Madre, palabra de amor, de entrega, de lucha, de amiga, de consejera. Madre, madre la que está siempre en las buenas y en las menos buenas. Pero siempre, la madre de hoy, tiene un doble reto en la sociedad. Madre trabajadora, ya que no solamente se dedica a su trabajo en el cumplimiento de su deber, sino que adicionalmente está en el empeño de sacar su hogar, de sacar su familia, de sacar a sus hijos adelante. Todas ustedes, que son madres, trabajadoras, viven este hermoso momento en sus vidas y por eso hoy queremos hacer público nuestro reconocimiento. Ustedes dan ejemplo diario del significado y la importancia de trabajar para construir y al hacerlo beneficiosa nuestra sociedad. También quiero reconocer a todas las madres de esta institución por el reconocimiento, por entregar totalmente sus conocimientos, ejemplo y tutoría a las hijas e hijos de esta comunidad educativa, inculcando estas obligaciones y derechos para tener mujeres dignas, con igualdad de género, equidad en las diversas actividades y circunstancias. Para terminar, quiero reiterar mi solicitud a Dios para que las proteja y dé fuerza como la madre incomparable, justa, risueña y que sea el núcleo de la familia por el bienestar de todas. Felicidades, madres que celebran su justo día este segundo domingo de mayo. Gracias y que vivan las mamás. Gracias, míster. Noveno, himno a la escuela, presidente Velasco Ibarra. Gracias. 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 en el nivel de su desastre, mirar a la tierra, estrechados los vasos supligen, con el en el nivel de su desastre, mirar a la tierra, un museo de fidelidad, en el nivel de su desastre, en el nivel de su desastre, mirar a la tierra, en el nivel de su desastre. En el nivel de su desastre, mirar a la tierra, en el nivel de su desastre, mirar a la tierra, en el nivel de su desastre, mirar a la tierra, en el nivel de su desastre, mirar a la tierra, en el nivel de su desastre, mirar a la tierra, 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 mirar a la tierra Hoy, 7 de mayo, damos el inicio de este año lectivo 2021-2022 y damos clausurado este año. Y no duden en cualquier inconveniente que tengan en llamarme o a llamar a cada uno de los docentes que tendrán respuestas inmediatamente, ¿no? Y es así que damos por clausurado este programa. Muchas gracias. Gracias, máster, personal docente, estimados padres de familia, estudiantes e invitados especiales. Gracias por haber compartido este día de inauguración de año lectivo con nosotros. La Escuela Presidente Velasco Ibarra le da la bienvenida.